Bueno, estoy listo, estoy super nervioso porque es la primera vez que voy a hacer 2.0 y van a ser los videos que voy a traer al canal reaccionando a otros videos Así que tengo miedo de lo que puedan decir de mi, no se que hacer pero bueno, voy a ponerme ahí adelante, voy a demostrar quien soy Y pues hoy toca reaccionar al video de Dora, pero bueno, ahora conecto con ellos y se lo comento todo Vale, voy a darle a encender, encender la torre y lo preparo todo Uff, madre mía, ya estoy en mi primer 2.0, que nervios tengo Bueno, los nervios no sirven para nada, las críticas tampoco, así que a ver, voy a darle al botón de grabar Perfecto, vale, una, dos y tres Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos aquí en mi primer 2.0, ¿de acuerdo? Voy a abrir una nueva sección al canal como hace tiempo os estoy comentando que quiero hacer cambios en el canal Y como visteis la última vez subí Miniball y aquí voy a subir reaccionando a videos graciosos, reaccionando a videos de Gacha Life, de Gachaverse Vosotros decidís, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, si me queréis poner videos por los comentarios Se agradece muchísimo para poder yo reaccionar, es decir, me podéis poner títulos, me podéis poner lo que queráis Para yo poder reaccionar a ellos y hacer que esa sección vaya a más allá y podamos dar nuevo contenido al canal También quiero deciros chicos que Roblox no lo he dejado, ¿vale? Roblox voy a seguir subiéndolo Y lo seguiré subiendo con la misma frecuencia, ¿de acuerdo? Así que hoy nos encontramos aquí en un video de Dora la Perreadora de Gacha Life Que tendréis en el canal de la creadora en la descripción Que me han dicho que es muy gracioso Que les gustaría que reaccionara Y pues bueno, voy a reaccionar, voy a ver que tal sale esto Así que vamos allá con el vídeo Vale, esto ya empieza Dora, Dora, Dora la Perreadora Vale Pero no cualquier escuela A la escuela del perreo No sé si he escuchado bien yo o no O lo he leído en todo caso también Que van a la escuela del perreo O sea, esta Dora la Exploradora no es para nada Una persona que digas Eres como un ejemplo a seguir ¿De acuerdo? Que ya veo que no Venga, vamos a darle para seguir con el vídeo ¡Ay! Cuando pregunta al público ¡Ole! Intro y todo para Dora la Exploradora Bueno, Dora la Perreadora en todo caso A ver... Vale, veo que esta Dora va con mucho flow Un momento, un momento, un momento, un momento ¿Le ha metido una bofetada? Dime por favor que no le ha metido ninguna bofetada, por favor Ha dicho La Dada dice Atención, Marta Y después dice la otra Soy Dora Me da igual como te llames Madre mía, que random es todo esto Muy bien niños El día de hoy van a presentarse Madre mía ¿Quién quiere empezar? ¿Tú? Hola, yo soy el Brian Uy, el Brian Yo soy Stacy Uy Y yo soy la mejor en todo Ahora tú, Mariana Mariana Me llamo Dora Sí, lo que sea Bueno, mi nombre es Dora la Perreadora A mí me encanta pasear A testas ¿Oh? Maestra Ya, cállate morida Me llamo Dora Es muy random La nalguita loca Alto, por favor La nalguita loca El movimiento de la nalguita loca Eh... No sé cómo reaccionará esto Y encima Claro, Dora la Perreadora Está on fire Que aquí tiene unas ganas tremendas De aprender cosas nuevas Así que vamos a ver cómo Dora Nuestra Dora Perreadora Va Enlazándose en este vídeo Ok Paso uno Muy bien Paso número tres Que se aloje la nalguita Ay Ay Mira la Dora Toma, 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 toma Dora, ¿estás bien, hija? No lo estás haciendo bien Maestra, no puedo ¿Acaso no sabes perrear? Recuerde que mañana tenemos examen de perreo ¿Examen de perreo? Oh no Cielos, mañana hay examen de perreo Alto, por favor Alto A ver Eh... Se me hace muy raro que estén hablando de Exámenes de perreo ¿De acuerdo? Tienen examen de perreo Que es el baile que les ha enseñado Que no sé si es de música o no Pero tiene su pinta Y os voy a hacer un resumen Más o menos por si os habéis perdido Porque no estoy leyendo en voz alta Así que... Os voy como a hacer un resumen Dora y su... Bueno, sus compañeros son nuevos en el instituto ¿Vale? O vienen de las vacaciones O no especifica bien bien el qué Entonces... Mmm... Les toca presentarse Pero la maestra es como que No sé si la intenta buscar O lo hace queriendo O no tiene ni idea Que le hice diferentes nombres en vez de Dora Y claro, como ya sabéis Dora es muy Dora la perradora ¿Vale? Es muy suya ¿Qué ha pasado? Que han llegado Y Stacy Que es su otra compañera Es como que Muchísimo mejor que ella Y ella se está dando cuenta Que la más diva Aquí no va a ser ella Mmm... Y está como súper preocupada Y les toca hacer un examen de perreo Que es los pasos que nos ha enseñado antes su maestra A los alumnos Vamos a ver cómo se enlaza nuestra Dora Y vamos a ver qué tal le sale esto ¿Quién voy a poder ganar? ¡Ay! ¡Ostras! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? La sabia del perreo La sabia del perreo No No Yo confío Yo confío Que todo Todo va a ir de perreo ¿De acuerdo? Si de hecho el título dice Dora la perreadora Pero todo va a ir de perreo Así que... Mejor no comento Y vamos a darle al vídeo Que si no me enrollo un montón Y no vamos a poder ver Cómo se enlaza A nuestra Dora la perreadora Stacy ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Va a perrear hasta el suelo ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso es perrear? Espera, 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 espera Dora Me estás fallando A ver, Dora la perreadora Perrear hasta el suelo Yo no sé vosotros Pero este primer paso Lo ha ganado Stacy de cabeza ¿Habéis visto Ese paso de perreo Que nos ha... O sea, se nos ha marcado Eh... O sea, se ha marcado Dora O sea, ese paso Era como una abuela Bailando salsa ¿Sabéis? O sea, era muy raro Pero bueno, vamos a darle Toma, toma, toma ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Dora Lo lograste Ah, ya hay la canción Lo hicimos Lo hicimos Sí Lo hicimos Mira, mira, mira LOL Así que chicos Por lo que veo Aquí se acaba El vídeo De Dora la exploradora No sé Ha sido Bueno, Dora la exploradora No, perdón Dora la perreadora A ver La historia está bien Y está bastante graciosa ¿De acuerdo? Pero Es como que Examen de perreo Que alguien me explique Examen del perreo O sea, tiene su sentido Porque claro Es Dora la perreadora Pero... Pero bueno Bueno, sí A mí me ha gustado A mí no La verdad que Desagradar No me ha desagradado Y me ha molado bastante Así que Nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Quiero que me pongáis Más vídeos Como he dicho antes Más vídeos Y más títulos De... De vídeos Que queréis Que reaccione En el 2.0 Que como estáis observando Aquí está mi carita Eh... Como ya sabéis Podéis ponerme títulos Para poder reaccionar En próximos vídeos Ya que vamos a abrir Una nueva sección Que estoy muy Pero muy muy orgulloso Y con muchas ganas De abrir esta sección Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Dale like Y suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Vale perfecto El principio ya está Vídeo grabado Solo me faltará editar Y pues ya estaría Voy a De hecho para el ordenador Ahora que me debo ir A ver Perfecto vale Y pues ya lo editaré después Vale Hasta luego Vídeo